Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Comenzar la semana bien informado, vale la pena. Actualidad, espectáculos, música, deportes, solidaridad, vale la pena. Con Daniel Latota Santillán, por Radio Conexión abierta. Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven rapa interior Baby, focal insta en persona hasta mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Quiero, todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Diez y dos minutos en la República Argentina Le decimos buenos días a toda la gente Estamos en conexión abierta A conectarse todo el mundo Buenos días, Karen Salas ¿Cómo va, Karen? Muy buenos días, feliz Feliz de arrancar este lunes Hoy tenemos un lunes muy especial Un lunes muy especial Porque vamos a hablar de los ovnis Porque nos vamos a encontrar con la astrología Nos vamos a encontrar con la salud De la mano de Daniel Meaglia Vamos a hablar con el flaco Palio Desde Córdoba Que muy pronto estará acá en Buenos Aires Haciendo una gira con su espectáculo Estaremos con el deporte Estaremos también hablando de la política Le queremos agradecer al Ministro de Desarrollo Social A Juanchi Zabaleta Le mandamos un beso enorme, claro Que hemos estado el día sábado con él en Urlingan Así que a todos los amigos de Urlingan Mandarles un saludo muy grande Se viene el dieciséis El gran debut El gran debut en el Auditorium Belgrano De Milton ¡Qué lindo! El Innoxis número uno Me encanta El notizador número uno Arranca el dieciséis Jueves dieciséis El gran debut Hoy Todos los que se comuniquen con nosotros telefónicamente O lo hagan a nuestras redes sociales Que en Facebook es De Totas Santillán Exacto La de De Totas Santillán A Maxi A nuestro productor Le quiero mandarle un saludo muy grande De todo corazón Maxi Ha sido un abrazo muy pero muy grande Debe estar llegando Maxi en cualquier momento Y mandarle saludos a todos los amigos que están aquí Lo tenemos a Fede Lo tenemos a Joaquín Está Tere Mármol En la operación técnica Tere querida Bienvenida Te queremos Conexión abierta para estar Lo hemos logrado levantar temprano Temprano A Osvaldo Solé Producciones A Osby Al querido Osby Se ha levantado temprano El gran depredador Gran depredador Después lo vamos a contar También tenemos las redes Y la radio También queremos hablar De la gente de la radio Y quiero hablar Vamos a hablar De aquellos tintoqueros O aquellas personas Que ponen fotos En sus celulares Diciéndose Quiero tener veinticinco años menos Que se ponen barba y todo eso Sucede, sucede seguido Lo estoy viendo en las redes Lo estamos viendo en las redes ¿Quiere que le cuente Don Tota Santillán? Don Tota Santillán Y amigos que estamos acá todos Mientras voy a mostrar mi remerita Que qué Ay, qué lindo que estás Claro, una linda remerita Me encanta Me encanta ¿Cómo no? Que dice Lealtad familia Lealtad a la familia Lealtad a la familia Lo que corresponde Por eso vale la pena La lealtad a la familia La lealtad a la familia Estamos con doce grados Mayormente soleado Una máxima de dieciséis Y una mínima de siete ¿Qué les parece? ¿Así arrancamos la mañana? Dale Divino todo Bueno, ¿cómo seguimos señores? No, no Contarnos primero Que estamos aquí con Adrián Adrián, ¿cómo va? Buenos días para todos ¿Qué tal Tota? El apellido tuyo es Adri Adrián Nicala Adrián Nicala Conocido Ahora soy Nombre judío Adam Hanoj Adam Que es lo mismo que Adrián Es Adán ¿Adrián Nicala? Adán Y contarle a la gente Que gracias a Adrián Y gracias a Osvaldo Solé Hemos podido estar nosotros En una oportunidad De ver las huellas De un OVNI, ¿no? En Carmen de Areco En el año 2017 Cuando se produjeron Las huellas De un objeto Que se posó En el aeródromo De Carmen de Areco Ahí estuvimos Con la Tota Y con Osvaldo Habían pasado Ocho meses De que se produjeron Esas huellas Y las huellas Seguían ahí ¿Vos estuviste ese día Tota? Sí, estuve ese día ¿Estuviste presente ese día? No, no, estuve presente Nosotros miramos Con un dron Todo Yo realmente No lo podía creer Que después Lo televisó Crónica Canal 13 Canal 13 Hice un informe Canal 13 Hice un informe Crónica Estuve ahí Con un flash Verlo, ¿no? Porque uno dice Uno se lo puede imaginar Pero de imaginártelo A verlo Y a vivir la situación Que a mí no me tocó nunca Pero me encantaría Que me pase Y bueno, no sé En algún momento Me iré con ustedes Carmen de Areco Es un pueblo Muy importante Ah, ¿sí? Está bueno saber eso Es un pueblo importante Cercano a la capital federal Es lo más cercano Que tenemos, digamos Es lo más cercano Que tenemos No es Luritorco Pero Hay actividad Y nos decía Osvaldo Que también en la base aérea De Morón También uno puede También Hay filmaciones Que se producen ahí Alrededor de las bases Alrededor de Campo de Mayo Alrededor de Moreno De la antigua base de Moreno Y yo pregunto Como si fuera un oyente En estos momentos, ¿no? Que pregunto ¿Hay un horario puntual? ¿Existe un horario? Porque viste Hay gente Hay un mito con eso Del horario Están siempre Están siempre Sí De día Hay que mirar más al cielo Ok Hay que saber mirar Como decía el profesor Fabio Serpa Perfecto Que en realidad Sí En la vida Que se va a mirar Para todo El último video que tengo Fue del 2 de abril Ajá Dos naves Eran 5 A las 2 y media de la tarde Y de pronto Cuando me puse a firmar Quedó una Mirá Y si primero lo tengo Te lo voy a pasar Qué lindo Pásame Pero qué bueno Que lo cuenten esto Porque sabés que Me ha tocado Tener una charla Con gente Que por ahí habla Y dice La gente que cree La gente que no cree Y los que creen Y te dicen Sí Pero solamente es de noche Tenés que ir por la noche Viste que hay un mito Como que solamente Lo podés ver por la noche En la noche vas a poder ver Las luces nocturnas Digamos Se llaman luces nocturnas Ajá Que tenés que saber Eh Eh Diferencia Reconocer un avión Las luces beacon De un avión Satélites Satélites Paso de satélites En la estación espacial internacional Y bueno Y todo lo que es Por ejemplo Una luz Que late Y si cambia de dirección O hace algún movimiento Raro Ya No tiene explicación ¿Y qué le generó a ambos La primera vez que pudieron ver Y decir Qué flash ¿No? Como me pasaría a mí Y digo Wow Te cambia la vida Te cambia la vida ¿De qué lugar? Te cambia la vida Porque vos ya Decís Bueno No estamos No estoy solo No estamos solos Y bueno Pasa de ser más Más que una experiencia Pasa de ser más que una experiencia La gente se puede enganchar En Detota Santillán Como lo hace Julia A quien le mandamos un saludo muy grande A Cecilio Moya Hola Desde General San Martín Mendoza Saludos A la mesa Abrazos de oso Para todos Lindo Eh Alejandra Ruiz Buen día amigo Daniel Besos Desde Nahuel Dora Y mañana te queremos Nos queremos Ay besos Le mando un saludo a Dora También Le mando un besote grandote Que se van enganchando En Detota Santillán Y nos pueden hacer preguntas Acá estamos hablando De un tema muy importante Nos pueden preguntar Y vamos a dar un teléfono O no Tenemos un teléfono Para dar Fede Claro Obviamente 436539 Acá estoy ¿Lo quiere decir usted de vuelta? Lo quiere decir O si no en WhatsApp Dígalo porque está sin barbijo O si no también en WhatsApp Lo puede hacer o no Fede El 1144373551 Para contactarnos Para contarnos Para que la gente También se entere Que es verdad esto Lo de los hombres Totalmente Porque no es un mito No es un mito Es una realidad Y además Esto está confirmado Porque lo estábamos hablando Fuera de Se ha Acaba el Congreso De Estados Unidos Hace un mes Hacer una audiencia Tratando el tema Por El disparador Fue en 2019 En junio 2019 Que sale la Marina de Guerra A desclasificar Unos videos De los pilotos De aeronaves Norteamericanas Se desclasificó Se hizo visible Eso Y no les quedó Más remedio Que Pedir audiencia Y tratarlo Dos años después En el Congreso Y bueno Ya dejamos de ser Los loquitos Que mirábamos Que veíamos Luce Ahora ya Están diciendo Bueno Hay objetos Que no podemos Reconocer Que pueden llegar Que pueden llegar A ser un peligro Para la aviación Que tenemos Que investigar Y están pidiendo Presupuesto Para poder Investigar Con más Siempre lo investigaron Podría ser un peligro Para la aviación Y a quien Y a quien vamos A tener en octubre Que en octubre Llega Que hay muchos Octubre o noviembre Octubre o noviembre Pero yo calculo Que en octubre Puede ser Una muy buena oportunidad Para tenerlo En el teatro A Sisto Paz Wells Amigo Contactado Hice una nota Hace poquito Por un medio Nuestro Que es peruano Peruano Es el mayor Contactado En Latinoamérica Y con experiencias Donde va La diferencia Que tiene Sisto Que donde él va Las naves aparecen Aparece Y hay Por ejemplo Hay un video En Isla de Pascua Que él está bajando Del avión Y está la nave Arriba del volcán Ranucado De día De día Hace hablar Con la gente De Torre de Control Señala Es un aeropuerto Chiquito Que hay Internacional Pero Digamos Sencillo Y bueno Estaba el objeto Ahí Lo pudieron filmar Y lo pudieron Hay muchos apasionados Ovaldo para mí Es uno de los apasionados De todo esto Realmente No solo apasionado Sino que ha estudiado Y que sigue estudiando Junto a vos Adrián Dizcala Que también la gente Te puede decir ahora Adrián Adam Hanoj Adam Hanoj Adam Hanoj Mi nombre Estoy estudiando Empecé de los ovnis Fui a la parapsicología Que estudié con Fabio Serpa De la parapsicología Pasé a la cabalá ¿No? Y todos nos damos cuenta Que todo Está ligado Y que Los antiguos Ya sabían Que estaban estas cosas Vamos a hablar Vamos a hablar a las 11 La parapsicología Estamos hablando con Adrián Les contamos de los ovnis En octubre Es un compromiso Que tenemos Junto a nuestro productor Max Power Producciones De traerlo A un teatro A Sisto Sisto Paz Wells Contactado peruano Vamos a ver si podemos hacer una nota La semana que viene con él De charlar Charlar telefónicamente Gran evento Que vos hables con él Sí, gran contactado Basta Arcisto Basta Arjo Basta Rovalo Gran contactado Gran contactado Gracias chicos Por estar aquí con nosotros Una genialidad 10 y 12 minutos ¿Qué hacemos? Vamos a la música Tema que tiene que ver con la música Yo le digo a la gente Que todos los días Tienen que decir Buenos días Buena vida Agradecerle Agradecerle Agradecer a la vida Y nosotros tenemos gratitud A la vida Ecuatoriana ella Por favor Nuestra amiga Tere Pasa música De esta manera Para vos Que vale la pena Cumplió 80 años Mi amigo Mi hermano Cacho Castaña En la radio Suena de esta manera Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve Voy corriendo hasta el café Y solo cuento Con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato Lo destroza Con placer Café en la humedad Villar y reunión Sábado con tarampas Qué linda función Yo solamente necesito Agradecerte la enseñanza La escuela de tus noches Que me alejan de la muerte Fue la humedad Y ya vi reunión Sábado con tarampas Qué linda función Eternamente te agradezco Las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mi día Soledad 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 de soltería Son treinta abriles Ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina Del boliche A buscar la barra eterna De Gaona y Boyacá Se hacen pocos Los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche A recordar Una por una Las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche Que llamamos La humedad Fue la humedad Y ya vi reunión Sábado con trampa Qué linda función Compartir con él Estos ochenta años Por siempre y para siempre Va a estar Cacho Castaña Presente en mi corazón La otra vez cuando Fedeval antes de viajar Me invitó a su casa Y su novia La nieta Anderle Del hotel Hermitage Me mostraba una foto Con Cacho Ahí En el año 2009 Y yo compartiendo Una cena de año nuevo Con Cacho Como quedaba En mi imaginación Y tenerlo a él Del otro lado Realmente un amigo A quien quiero muchísimo Que esté en conexión abierta Que esté con nosotros Karen Salas Está aquí en la conducción Y él habla tanto Del espectáculo Y yo recuerdo Qué sé yo Estar con él En Diario Popular Estar con él En contacto Como una amistad Estar con él El otro día Lo veía al Bocha A Bochini Que habíamos charlado Y digo Che, Damián Rojo Y Damián Rojo Está del otro lado Hola Dami El aplauso Para Damián Rojo Bienvenido Damián Hola Jota querido ¿Cómo estás? Hola para toda la mesa ¿Cuánta gente se escucha ahí? No, no Muy bien Somos una banda Somos una banda Y realmente contentos De estar acá En conexión abierta Que vamos los lunes Compartimos de 10 a 12 Esto vale la pena Y agradecerte Damián Rojo De nuevo en la cancha Adentro de la cancha Con Dios Soy una persona Una persona muy agradecida Dios me volvió a dar oportunidades Y yo recién Y yo recién le decía a Karen Acostarme temprano Volver a estar en la radio Tener un montón de trabajo Muchísimo trabajo No sabes No sabes lo que es Damián De no tener nada Ahora volver a tener todo Tener mi vida ordenada El vivir el paso a paso El día a día El ser agradecido Esta semana estoy en la cárcel De Dolores Dando una charla Para gente que se reinserta En la sociedad El otro día estuve En el hogar San Francisco Charlando también De la drogadicción De las adicciones Conmigo pasó con la gordura Pasó con el trabajo Hoy trabajo las horas Que tengo que trabajar Duermo las horas Que tengo que dormir Y soy un agradecido Realmente soy un agradecido Se cumplen ahora 22 años De la muerte de Rodrigo Y voy a estar en el programa De Vero Lozano Pero hablando de cosas Del corazón Cosas lindas Y yo te quería sacar a vos Y que vos también has pasado Sobre el tema del trabajo De poder charlar con amigos Charlaba la otra vez con Pia Charlaba con Luis Ventura Charlaba con amigos Que quiero yo Yo amo estar en la radio Amo estar en la tele Y amo estar arriba De un escenario, ¿no? Sí, bueno Yo siempre recuerdo Cómo te conocí también Que fue laburando Y me acuerdo que al principio Mi primera imagen Era Qué pibe raro este Que vos apareciste En el medio Todos nosotros Vos venías de otro palo Y con tus looks Muy especiales Muy particulares Y divertidos ¿Cuál era el look De la tota, Damián? En ese momento Contame, por favor No, los trajes Con colores Sí, pero yo me acuerdo A ver Era farolero Con colores Así cuando todavía No se usaba Cuando todavía Era medio raro Para nosotros, ¿viste? O nosotros éramos Como demasiado De seguir Demasiado estructurados Y venía la tota Y rompía con el molde, ¿no? Claro Desde el look Y desde la forma De ser también Desde la relación Con los entrevistados Porque, bueno Él venía Del palo de la bailanta Pero de repente Se empezaba a mezclar Con nosotros Como que éramos De otro palo Y se fue acomodando Y adaptándolo más bien Y siempre divertido Siempre buena onda Y no siempre La hemos pasado bien En los laburos Yo recuerdo No sé, Tota Si vos te acordás Sí Un viaje con Rodrigo A Tucumán Bueno Que fue el peor Que se suspendió El evento Y era un lleno total Y la pasamos tan bien Porque ahí fue Cuando escribió Hospital de Niño Ahí Conteo Escribió Junto Al hermano De Alejandra Romero Hospital Hospital de Niños Entre curas y vendas Yo te doy cariño Y ahí donó la parte En ese momento Eran 50 mil pesos Que sería plata de hoy No sé 5 millones Y donó la mitad de la plata Porque él quería poner Una Planeta Planeta Rodrigo Y él estaba bien Con todos los periodistas Y había salido Y había charlado Y se sentía bien Estaba la mamá Tal cual Yo creo que fue Cuando más por ahí Estuvimos todos en contacto Fue una gran conexión Que tuvimos A mí me pasó con Pia También estar Que se yo En Jujuy Yo recorrí todo el país Recorrí parte De Latinoamérica Recorrí Miami Con esta música Y el haber estado En el rock Y después haber pasado A lo que es la cumbia Y encontrarme con esto Y ver Lo malo Lo bueno Y hoy poder ver Lo bueno Sentirme Sentirme en este Sentirme con Dios Y yo me siento Protegido Y agradecido Agradecido amigo Se entiende Y está buenísimo Que te esté pasando eso Y bueno Ahí te das cuenta Un poco también Todo lo que sembraste Porque el medio Te abre las puertas De nuevo Y viste Más, menos Antes, después Pero bueno Estás volviendo Y la gente se pone Contenta de que pase esto Viste que uno en general A mí me pasa Cuando conoces a alguien Desde hace mucho tiempo Yo siempre digo Los de la vieja guardia Ahora que seríamos nosotros Como antes éramos La nueva guardia Y los viejos eran otros Y cuando va creciendo Cualquiera de nosotros De la vieja guardia Uno se pone contento Yo cuando veo Compañeros míos Que dan un pasito más Para mí Payare Yo charlo con Payare Charlo con Lucici Charlo con ellos Charlo con Pia Y por más que por ahí No salgo al aire En ninguno de los programas Porque no se da O porque no quiero yo Y a mí me gusta O el otro día Cuando me invitaron Y estuve con Luis Y charlé con Luis Ahí en el programa de América O cuando estuve también Mano a mano Con En Crónica Con Seres Vivos Que estuve con Me encantó O sea Digo lo que yo siento Y lo que me parece De la música A mí De que yo quiero Que los artistas No sean usados Y está bueno eso Está bueno estar en contacto Y estar con una Con Hoy con un espectáculo Yo lo veo hoy Un espectáculo sano Un espectáculo Que a pesar de que Todo el mundo pelea Por el rating Hoy es un espectáculo sano No está tan manipulado Y cada uno puede trabajar Con quien puede trabajar Y con quien quiere trabajar Tal cual Bueno Mirá A mí me pasaba el otro día Cuando Te cuento un ejemplo Pero cuando Fueron los Martín Fierro Que Santi Sechen Quedara eternado Junto con Movileros De De noticiero Digamos Para mí Era una noticia Hermosa Viste Ver que Que compañeros nuestros Que hicieron la calle Con nosotros Santi amigo Aparte Era algo maravilloso Viste Que sean visibilizados Por compañeros De 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 Que capaz Que están más En otro En otro Y a mí me Y a mí me pasó Con pasión Yo no estando En pasión tropical Por cosas de la vida Que uno Tiene Diferencias Que sea Tarnado pasión A mí me Me pareció Espectacular Porque Que la música tropical Esté tarnada Es muy importante También Que hoy el patito Este lleva adelante Pasión Junto con Marcela Bienvenido sea Y yo haré otro programa Cuando se dé la oportunidad De hacer otro programa Tal cual Es eso Es eso Yo hoy Que tenga la posibilidad De presentar Los palmeras En el Movistar Arena A Tito y la Liga En el Ópera Ayer Estuve con María Juana Que es un grupo De Bolivia Ahora voy a estar Recorriendo el país Con distintas retrocumbias Es muy importante Uno sigue trabajando En el medio Sigue estando Y cuando vos ves El sacrificio Que lleva Martín Fierro Para llevarlo adelante Que estén todos Y que sea tarnado Está bien Yo sé que puede haber disputa Che Este no tendrá que haber estado No tendrá que haberlo pasado Y vos te das cuenta Recién De la vida Cuando mostraron A todas las personas Que se fueron Y pasó tan rápido Ese videoclip Que era tanta gente Que se había ido De nuestro mundo Y que nosotros No pudimos despedir ¿No? Sí, sí Porque además Bueno Lo que pasó particularmente En esta última entrega Es que se juntaron Para el obituario Los últimos tres años Como no hubo fiestas anteriores Y si bien A los programas No se los premió 2019-2020 Porque era imposible Hacer una ceremonia tan larga Si en el obituario Se puso A la gente Que nos dejó Digamos Durante 2019-2020 Y 2021 Y entre el COVID Y todo La verdad que fue Un montón de gente Y nos pasaba Lo que le pasó Alguna vez a Susana En vivo Mirando la pantalla Decís Como este también falleció Viste Que se te olvida O se te pasa Realmente Bueno Venimos todos golpeados ¿No? Toda la sociedad No, de un montón A mí me pasó Mirá lo que me pasó El otro día Estaba yo hablando Con Darío Arellano Que ahora viene Milton Milton es un notizador Que va a estar en El Rey de la hipnosis En el auditorio De Belgrano Le digo Y Carlitos Bachi ¿Cómo anda? Y mi hijo se murió Y yo me quedé de lado Sí, sí, sí Sí, mucha gente O sea, mucha gente Que uno no ha podido despedir No, lamentablemente Pero además Me parece que el mundo Del espectáculo Si bien el tema De la pandemia Afectó a toda la sociedad A todo el mundo Sí, totalmente Es un tema mundial Me parece que el mundo Del espectáculo Le pegó de una manera especial Porque quedó prácticamente Sin laburo De golpe Un montón de gente Llena de proyectos Con la vida Más o menos Tranquila y relajada Y de repente Se encontraron Con un mundo nuevo Que tuvieron que salir A reinventarse Yo me reinventé Yo me reinventé Vendiendo barbijos Me reinventé Vendiendo Cosas para el hogar Yo me reinventé Si no me reinventaba Muchos amigos Me tuvieron que pagar La luz Muchos amigos Me tuvieron que pagar A veces el alquiler Y no me da vergüenza Decirlo Pero, ¿cómo va a ser Vergüenza el laburo? Mirá, ayer Sin ir más lejos Yo ahora estoy laburando También los fines de semana Con la Roca Salvo En el 9 Vino Carna Al programa El sábado vino Y contaba Que durante la pandemia Abancó la mujer Haciendo trabajos Por las redes Vendiendo cosas Por las redes Que él Su laburo Había quedado Totalmente planchado Dice No ingresaba Un mango Y los números De salida Eran los mismos No es que Por la pandemia Se frenaron los números Teníamos los mismos Gastos de antes Y de repente Yo me encontré De golpe De la noche a la mañana Que todo lo que había proyectado Y lo que estaba haciendo Se estrenó Y la que tuvo que bancar Todo era mi mujer Laburando Ella Y otros Como decís vos Te reinventaste Y pudiste hacer Un montón de actores Salieron a hacer Otras actividades Que no tenían nada Que ver con lo suyo Y bueno Era así Nada Y después Yo un día Le digo a Juan De Radio Mitre Juancito Que también trabaja En Crónica Digo Pone las cosas buenas Y pone La Tota vende barbijos Y no me dio vergüenza Porque yo me crié En la calle Vendiendo Garrapiñada Y en Morón Y todo Nada A mí no O sea Yo no No se me caen Los anillos Y hoy soy un agradecido Que tenemos la posibilidad De que siga el trabajo ¿No? Aparte fue mucha La gente que se tuvo Que reinventar Toti Como vos Como mucha gente Del medio Y gente que no fue Del medio también Que también Tiene un trabajo Medianamente Normal ¿No? Y también tuvo que salir A reinventarse Porque realmente No podían salir a trabajar Así que Lo hemos vivido todos Por eso digo A toda la sociedad Porque también Alguien escucha esto Y dice Es verdad Por eso quería aclarar Viste que a veces Para no herir Susceptividades Que no sea ¿Sabés por qué Nunca tiene el espectáculo? Porque Fue lo primero Que se cerró Y lo último Que se abrió Los que ha En los cines Entonces Digo Si bien afectó A todos Y todo el mundo Y no solo de la salud Sino de la salud mental También Totalmente Cualquiera que se queda sin laburo O que le empiezan a cambiar La regla de juego Viste Te pasan cosas Donde te cambia todo Y tu estructura Se mueve todo Y la verdad Que hay mucha gente Que le afectó Desde lo psíquico Desde lo social Hubo separaciones Uff Separaciones Terrible Los adolescentes También fueron muy afectados Por el tema De no poder Bueno Imagínate Plena adolescencia ¿No? Tener la conexión De no poder verte A mi me pasó De no verme No verme con mis hijas Y verme por videollamada Y bueno La verdad Difícil Dami Te quiero agradecer Y yo quiero preguntarte A vos A vos En lo personal El programa se llama ¿Qué vale la pena? Y que nos digas Para Damián Rojo ¿Qué vale la pena Hoy 2022? Vale la pena Vivir Vale la pena Arriesgar Ser feliz Estar bien Buscar la gente Que te haga bien Buscar los trabajos Que te hagan bien Buscar Me parece que Es eso Es buscar el bienestar Y no necesariamente Tiene que ver Con lo económico Es al contrario Tiene que ver Con las relaciones Me parece Estar en lugares Donde estés cómodo Donde te sientas bien Donde te hagan sentir bien Me parece que es por ahí Gracias Dami Un abrazo del corazón Igualmente Total y a todo el equipo Besos enormes Damián Rojo El aplauso para Dami Lunes 13 de junio 2022 La música tiene que ver En vale la pena Dale No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase el momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Para Gilda Un amor Esto es Delio Valdés A Benfintos Y la princesita Karina No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú 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 Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tú Y esa orquesta Como suena Tú Es el trampón Tú Y todo junto arriba Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Con mucho amor Y todo el cariño Delio Valdés Abel Pintos Y la princesita Karina Con amor para Gilda Daniela Tota Santillán Está en Radio Conexión Abierta Yo le quiero agradecer a Carlos Que también va a estar charlando con nosotros Carlos del Hogar San Francisco Del Hogar San Francisco Que va a hablar los chicos Va a hablar de adicciones Tipo 11 Va a estar charlando con nosotros Carlos Aquí le mando un saludo muy grande Los que se van comunicando A nuestro Facebook De Tota Santillán Es la de Tota Santillán En el Facebook Y tenemos un montón A Mariana Vivanco A mi querida peluquera Que le mando un saludo muy grande A Alex también Le mandamos un saludo A la Peque querida Un Increíble La hemos pasado ayer domingo Un abrazo muy Pero muy grande María Rosa Ramírez Bendecido comienzo de la semana Querido Tota Y equipo Te saluda Marita Ramírez Marita Le mando un beso A Marita Que ha trabajado conmigo Y que nos ha saludado El teléfono nuestro es 436539 436539 Teléfonos de la radio 39 es el teléfono El teléfono de la radio Y las redes sociales también de la radio Radio vale la pena En Instagram también nos pueden contactar Nos pueden contactar Entonces Lo tenemos Y yo quería hablar Primero Fijate lo que dice esto Mandame el separador Cosas del alma Ahí está Va el separador Tenemos 12 grados todavía Estamos bien Con la temperatura Lo estamos manteniendo Palabras del corazón Y en palabras del corazón Como estuvo Connie El lunes pasado Sí, claro Yo quería charlar Con Axel Axel es un psiquiatra Entonces ¿Para qué tenés que ir a ver a un psiquiatra? ¿Por qué tenés que charlar con un psiquiatra? Algunos piensan que charlar con un psiquiatra Es hablar con un ¿No, Adrián? Te dicen La gente dice Un psiquiatra loco Exactamente Está loco Y yo creo que no es así No, claramente Entonces recibimos a Axel Hola Axel Hola Axel Hola Tota Hola gente ¿Cómo están? Bueno El aplauso para Axel Recibimos un aplauso Estamos en conexión abierta Y tener las palabras de Axel Axel Para sacarnos ese perjuicio De que cuando tenés que charlar con un psiquiatra La gente cree que hablar con un psiquiatra es estar loco ¿Es así o es mentira? No, mirá Yo siempre digo La gente se Nos dividimos en dos Los que Creen que tienen un problema Pero no se hacen cargo Y los que se hacen cargo O sea Un problema En algún problema tenemos todos Para Leandro es esto Claro El problema es digamos Hacerse cargo Digamos Digamos La psiquiatría Es una disciplina Bastante nueva ¿No? Para que te des una idea Recién Para que te des una idea Más o menos En 1930 En 1940 Se descubrió el primer psicofármaco Mirá vos En comparación con la medicina Que viene de De tiempos inmemoriales Es una disciplina Bastante nueva ¿No? Bastante nueva Entonces eso hace que por ahí Que por ahí uno diga Bueno, voy al clínico Es algo normal O voy al psiquiatra Es algo un poco más nuevo Pero además hay otro prejuicio Es que No sé si alguna vez Se habrá pasado Que a usted le dice No, porque voy al psiquiatra Y un amigo le dice Pero cómo Vos podés solo Ponele onda Ponete las pilas Pero bueno En realidad no tiene nada que ver Porque una cosa es La voluntad Y recordemos que Adentro del cráneo Hay un órgano Que se llama cerebro Exacto Y que puede recibir ayuda Con remedios Como cualquier otro órgano Del cuerpo Digamos No está exento Y te hago una consulta ¿Por qué la gente Le tiene tanto rechazo O tanto miedo O llámalo como quieras Al tema de decir No, no quiero tomar Un antidepresivo Yo no lo necesito Yo no estoy depresivo Bueno Un poco la Un poco la cuenta La tenemos Todos En el mercado Porque sabemos muy bien Que hay medicación Que se puede conseguir Lamentablemente Sin recetas Por ejemplo No sé Los ansiolíticos ¿No? Este Clonazepan El más conocido El Prasolam Bueno, viste que esto Un poco más complicado Porque hoy te piden La doble receta Bueno, yo porque tomo Y bueno, sé que No es tan fácil conseguirlo Como antes Este Excepto algunas farmacias Y por ahí, bueno, no sé Pero viste que ahora La doble receta La necesitas sí o sí Lo cual me parece perfecto Porque si no los chicos Estaban haciendo desastres Con eso Pero medicarse A veces Automedicarse Es un problema Es un problema La palabra automedicarse Pero viste que el tema De los ansiolíticos Los chicos Lo estaban mezclando Con alcohol Y hubieron algunos conflictos ¿No? Viste que hace poco Hubo un temita ahí Conflictivo Genera dependencia También Pero bueno Claro Totalmente Entonces la gente Se confunde Y después Y después vos Le recetas Un antidepresivo Y te dice No, pero yo no me quiero Hacer adicto Claro Lo que pasa es que Si uno toma la medicación Como te dice El médico psiquiatra Es la dosis que te dice No hay chance De que te hagas adicto Digamos Recordemos que hay gente Adicta al ibuprofeno Digamos Cualquier Lo que digo Cualquier medicación Mal tomada Te puede generar Un prejuicio Los adictos Y hay mucha gente Que fue adicta A la morfina también Y el ibuprofeno Con la pandemia Te decían Tomó ibuprofeno Ibuprofeno Yo tomaba Dos veces por día Ibuprofeno Sí, sí, sí Totalmente Te aconsejaban eso El abuso puede estar En cualquier área De la medicina Pero los antidepresivos Tienen que estar Obviamente Bien respetados A la persona adecuada Es decir No hay buenas medicaciones Ni malas medicaciones Depende de qué paciente Estemos hablando Claro Y es real Que un antidepresivo O un ansiolítico Lleva un tiempo Determinado Para poder Ir dejándole a poco Después que lo tomás Durante muchos años Claro Primero hay que ver De qué caso hablamos Un caso Digamos Estándar Pongámosle Una depresión Que viene de hace Unos cuantos meses Claro Pongámos alguien Ese es un buen ejemplo Alguien que haya quedado En un pozo depresivo Y necesitó medicación Por tiempo determinado ¿Cuánto tiempo llevaría En tener En decir De a poco De a poco paulatinamente Uno va dejando El ansiolítico O el antidepresivo? En línea general Es un año Yo quiero aclarar Algo muy importante Que es Que no hay persona Que pueda estar exenta De tener un episodio depresivo Así como Cualquiera puede tener una neumonía Cualquier ser humano Sobre la tierra Puede caer en un pozo depresivo Eso es así Cualquiera A cualquiera le puede pasar Qué bueno que lo digas Yo te quería preguntar Axel En la pandemia ¿Han subido los casos De personas Que han tenido Que tomar antidepresivos? Bueno La pandemia A nivel salud mental De esto que lo puede decir Cualquier trabajador De salud mental Fue una especie De tragedia Subió todo Subió absolutamente todo La ansiedad La depresión Empeoró la esquizofrenia Empeoró El trastorno bipolar Subieron muchísimo Los casos De adicción En fin No sé qué lo subió Hasta el insomnio Todo Doctor Una preguntita Una depresión muy grande Que se le puso a la persona Adam Buenos días Hola Acerca de los divorcios Las separaciones Los problemas Que hubo A raíz de la De la pandemia ¿No? Eso Trajo Muchos problemas A nivel psicológico En las familias Sí Claro que sí Pasa que La persona fue Yo se me Cuento el caso De una pareja Amiga mía Los dos son docentes ¿No? Entonces Los dos estaban Dando clases Home office Para sus alumnos Y al mismo tiempo Intentando que sus tres hijos Tengan clases Home office Claro No daban abasto Las computadoras En la casa Tal cual Entonces Toda esa presión Digamos que vivimos todos En la pandemia Y eso confirmó La rica básica Que es porque Cuando hay estrés Suben los síntomas Psiquiátricos Eso es siempre así Entonces El que tenía Una mínima tendencia A la depresión O a la ansiedad O lo que sea Empeoró Esperamos todos Sí, claramente Y el tema de los adolescentes Que dicen que Sufrieron bastante Lo que fue todo La pandemia Y que Hubieron muchos Suicidios Incluso ¿Es real esto O es todo Forma parte De lo que se dice Y lo que se habla? Mirá Lo principal De un adolescente Cada etapa De la vida Tiene su propia Su propia tarea A realizar Y la del adolescente Es pertenecer El adolescente Necesita pertenecer A un grupo Exacto Entonces vos A un adolescente Lo dejás encerrado En una jaula De cuatro paredes Y lo está matando Exacto Lo liquida Se entiende Le das justo En el corazón Exacto Y para Cosas Y Axel Una pregunta ¿Cuánto tiene que dormir Una persona real? Una persona Que también por ahí Es adicta al trabajo ¿Real cuántos son? Son seis horas Ocho horas Tiene que tener Su descanso Sí Eso depende un poco De la genética De la persona Pero te diría Siete y ocho horas Sería lo sano Si algún día Tenés que dormir menos Recuperás Pero en promedio Te diría que Siete horas Y recuperando un par de horitas Fin de semana Estaríamos bien ¿Y yo qué quiero dormir Dormir doce? ¿Soy sana o no? No Una siesta Necesito De cuarenta minutos Estoy como un adolescente Yo ahí me encantaría Dormir doce horas De lo mínimo para mí Soy PM Te aclaro Claro Sí O sea Hay gente que realmente Se siente mucho mejor Durmiendo Nueve o diez horas por día Eso es genética Digamos ¿Sí? Eso es lo ¿Cuál es el parámetro? El parámetro Que vos durante el día Después te sientas Lúcido Para realizar tus tareas Claro, que rendís Y te sentís lúcido Para realizar tus tareas Con seis horas Bueno, los tuyos son seis horas Perfecto Doctor, ¿cómo tiene que hacer La gente para contactarte Y para charlar Y para pensar Que no está loco El tratar a un psiquiatra? Yo hablaba con Mi compañero Leandro Bento Que él piensa Que ver por ahí Un psiquiatra O ver un psicólogo Y dice No, no es mi tiempo Yo me sé controlar solo ¿Vos qué le dirías? ¿La gente se puede autorregular? Es verdad No se puede autorregular Para mí me parece que no Tienes que ver un psicólogo Tienes que ver un psiquiatra Tienes que ver un profesional Siempre necesitamos Alguna ayuda, ¿no? No, se está enojando Uno es charlar Pone cara de enojado Y está del otro lado Aquel que no ha visto No ha charlado Con una psicóloga A mí me Yo me pasaba Que no lo he hecho Y yo hoy me siento feliz Por eso Entonces, digo La gente ¿Cómo hace para comunicarse Con vos? Me escriben al WhatsApp Porque siempre estoy atendiendo Casi siempre a gente Entonces es difícil Que atienda directamente Al teléfono Pero me escriben En mi WhatsApp Si querés Digo el teléfono Sí, sí Es 1166 613741 Bueno, ya lo saben Que lo tienen en el Facebook En Detota Santillán El doctor Axel Para charlar Para charlar Para sacarse los prejuicios Y seguramente Y seguramente Y seguramente lo tendremos Todos los lunes Son lunes por medio Que puede estar En una de las columnas Que nos hace Bien Son cosas que hacen Bien al corazón Totalmente Y que la gente Tiene que enterarse Que lo que le ha pasado En la pandemia En la pandemia Recién lo decía Adrián Los prejuicios De aquellos Que se han divorciado Y de los que hoy Se siguen divorciando Y de todo lo que nos dejó La pandemia Así que podemos Seguir hablando En la próxima De todo lo que nos ha dejado La pandemia El estrés Que es muy importante Otro tema para tratar Que uno piensa Que el estrés No te perjudica Y yo creo Que el más El más peligroso De todos Es el estrés ¿No doctor? Pero totalmente Porque Digamos El hecho De vivir en esta sociedad El estrés sube Solo Es algo que sube Solo como Digamos Como el agua Que hierve Sube Lo que uno tiene que hacer Son cosas activas Para ir bajándolo Te voy a visitar Porque me siento Estresado Últimamente Te voy a visitar Voy a ser una de tus pacientes Doctor Un abrazo Este programa se llama Vale la pena Para el doctor Axel ¿Qué vale la pena? Bueno Vale la pena Lo más difícil de todo Es encontrar el equilibrio En las cosas Pero la verdad Que vale la pena Tratar de buscarlo Porque es Lo que En definitiva Te va a llevar A la paz interior No tanto la felicidad Que uno Tiene mucha propaganda Pero a veces Es mucha espuma Si no la paz interior Esa tranquilidad interna Que realmente te hace disfrutar De la vida Me encantó Me encantó La definición Te queremos Axel Grande Axel Gracias Un abrazo Muchas gracias por la invitación Gracias Gracias a vos Por favor Mármol Querida Vamos a seguir pasando las redes Las redes No Las redes De Tota Santillán Vamos a cantar también Vamos a poner de cortina Mármol Vamos a poner de cortina La música La música Que canta mi amiga Karen Sala Mi material discográfico Mi tema nuevo Que a la Tota le encanta tanto Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Para toda la gente Acá la gente Que nos está mandando mensajes A nuestro A Julia Domínguez Quiero mandarle un saludo Que está mandando mensajes Recuerden conectarse De Tota Santillán Aparte Queremos decirle Que Osby Producciones Es el rey de los tributos Me estaba contando No es que salga con Julia Domínguez Ah no sale con Julia Domínguez Aclaremos todo Porque no No aclaremos Tenemos que aclarar Tenemos que aclarar A ver si le pasa eso No no Él es el productor De Julia Domínguez Entonces dice Lucas Roja Mirá Lucas Buen día Saludos para todos Lucas Roja Productor De Sabrina Ramírez De Rocío Ramírez Le mandamos un beso grande Un beso enorme 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 Y a quien más tenemos por ahí A Lucas Rojas Producciones Le mando un saludo Porque la verdad Un tipo luchador Le da para adelante Y eso vale la pena Como el programa Va a ser la producción De Los Grosos Vamos a estar en el teatro con él Vamos a estar el 21 de agosto También con él Así que le mandamos un saludo Muy pero muy grande Cecilio Moya WhatsApp de Tota Tengo material De ex integrante De Walter Olmos Quiero mandarte un material Lo podés hacer Claramente De Tota Santilla Le podés mandar Absolutamente todo Espectáculo de hipnosis Más grande del mundo El estreno Es De John Milton Este debut 16 El día 16 Es el debut De Milton No te lo podés perder No te lo podés perder Así que le mandamos saludos A toda la gente De todo corazón Aquellos que se van Comunicando con nosotros En Vale la Pena A Puro Deporte Vamos al deporte Ahora Con el fútbol Y charla con nosotros Lo tenemos a Pablo Politano Hola Pablo Hola Tota Hola Karen ¿Cómo están? Arrancamos la semana Bien arriba Qué lindo Pablo Ahí Pablo Estás a 2.20 Hola Que está el Pablo A mí me encanta Pablo Politano Pablo Politano Pablo ¿Por qué él arranca Dice Hola y ya arrancó Viste Pablo Ahora después Te queremos contar Si sabías Que Leo Messi Está grabando Su segunda temporada Temporada Con Adrián Suar ¿En serio? Sí De una miniserie Ay pero Todo lo que haga Messi Siempre es noticia Siempre es noticia Todo lo que hace Messi Mueve millones Así que Bien por Leo Que está en Rosario Les cuento a todos Conta ¿No? Está de vacaciones El otro día Fue el cumpleaños Su sobrina Revolucionó El cumpleaños Pero señores Les tengo que contar algo Tenemos noticia De último momento A ver Último momento Señores Si usted se está Por comer la media luna Aguarde unos segunditos Porque la noticia Es buena La FIFA Acaba de confirmar Hace unos minutitos Nada más Que va a haber Lista de 26 jugadores Para el mundial Que era lo que Estaba esperando Lionel Scaloni Y si Scaloni está contento Todos estamos contentos Por supuesto Por supuesto Claramente Y se puede saber Quienes son Algunos de los 26 Que va a estar Que no estaba Pero ahora va a estar Por ejemplo Bueno No lo confirmó Faltan meses Para que confirmen Estoy muy ansiosa Yo tengo que ir a ver a Axel Tiene 25 De los 26 jugadores 25 de los 26 jugadores Claro Al agregar 4 jugadores más Hay que ver Si se agrega un arquero Si de 3 pasa 4 Estarían peleando El último puesto Entre Rulli Y Musso Y bueno Ahí habría que ver ¿Y quién te gusta más De los dos? A vos Pablo Politano ¿Eh? Creo que Rulli Tiene más experiencia ¿Rulli? Cuando hace más tiempo Sí De los dos me gusta más Primero está el Dibu Martínez Titular Suplente Armani Y bueno Entre estos dos Se van a pelear un puesto O hay que ver Si saca a otro ¿Cuándo tenemos El próximo partido Para prepararnos todos? Próximo partido Hasta ahora confirmado Ya directamente Arrancamos en el Mundial Ah ya está Listo Ok 26 de noviembre Contra Lavia A las 7 de la mañana Oh Que todo no Pero aparte Todo el mundo está pensando En viajar O todo el mundo Ya está pensando En el Mundial Pero también Piensan en los equipos De acá de la Argentina Piensan en Boca Piensan en River Por supuesto Porque falta para noviembre Piensan en Lugano Piensan en La Ferreri ¿Querés que vayamos nosotros? ¿Al allá? A ver el primer partido mundial Estaría bueno La verdad estaría bueno Si Maxi El único problema es el horario No, no, no Si Maxi nos lleva Maxi dijo Nos iba a llevar Maxi ¿Llegó ya todavía? No, no, no En un rato nos charlamos Pero me dijo No iba a llevar Dijo Les prometo Que si hacen bien el programa Los voy a llevar Ah bueno Entonces sí Va a elegir Va a elegir a uno De los productores Para llevarlo Por él lo lleva Osvaldo Soleil Que está pensando también En viajar Bueno Allá iremos Entonces Polítano Después de allá Te mandamos todo Olvidate Queremos saber De River y de Boca Dice la Tota Claro ¿Qué querés saber vos? ¿Vos de qué sos? Yo soy de Boca ¿Querés saber de Boca La Tota? Por eso claramente Igual ¿Vos sos de River? De Boca De Boca Y de River ¿Qué pasa con el tema Refuerces? Boca ayer perdió 1 a 0 en Central Córdoba Allá en Santiago Y River empató 0 a 0 A River le falta 9 A River le falta 9 Están viendo El tema De Lucho Suárez Que sería el gran sueño De todos los hinchas De River Dijo Suárez Deme unos días Hay que esperar Aquí con firme Lucho Suárez Porque a River Le faltan delanteros Escuché el otro día Claro ¿Cómo estoy? Ojo ¿Cómo estoy con el tema Fútbol? Y empató Los dos partidos 0 a 0 Sí Le faltan delanteros Y el muñeco Gallardo Dicen que le estaban Haciendo un Un monumento ¿Qué le estaban Haciendo a Gallardo Que se quedó Truncado ahí en la mitad? Bueno El monumento a Gallardo Está Lo vienen Planificando hace rato Pero Sí Está Está El monumento Hay que esperar un poco Tiene que esperar El muñeco Gallardo Y Gallardo ¿Seguirá O seguirá Como decían? Viste que Polítano Dijo el otro día No lo sabemos Yo creo que Primero Hay que esperar Que le traigan refuerzos Yo creo igual que sigue Para mí sigue Gallardo Para vos sigue Gallardo Pero bueno Siempre está la posibilidad La oferta Que le venga algo De Europa Y cambia todo Y en el caso de Boca Los refuerzos de Boca También es importante Para Boca Los refuerzos Boca no necesita goleador Tiene Arriba tiene goleador Pero necesita Un volante Creador Están hablando de De Bueno Están Hay muchos jugadores Boca viene más reservado El tema de Boca Mejor no No digamos nombres Pero están buscando Un volante creador Y un volante interino En el caso de Boca Perfecto Bueno Te agradecemos Bueno bien viene bien Polítano de todo corazón Te mandamos un saludo Que estés con nosotros Es importante Que seas del staff De Vale la Pena Ya te hemos comprado A vos Polítano Te queremos ver acá Algún día en el estudio No solamente por teléfono Tenerte Agradecerte de verdad Polítano El lunes que viene Lo vemos Entonces lo escuchamos Y los oyentes también Por supuesto Tendremos mucho más de Polítano Gracias Polítano Gracias Polítano Encantadísimo Bueno saludos Besos enormes Te despedimos Polítano Te queremos Mira nosotros Tenemos una tanda John Milton Va a estar en el debut El 16 En el Auditorium De Belgrano Y ahí estaremos todos Las entradas son gratuitas Tenemos entradas Si ven a nuestro programa O se meten en nuestro Facebook Por privado Para el día jueves Tengo entradas Jueves, viernes, sábado Y domingo Una producción de Darío Arellano Tanda y venimos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión del virus Es de persona a persona Mantén distancia Y resguardate en tu hogar Para evitar La concurrencia masiva A las guardias Y evitar contagios Dentro de los centros hospitalarios Se recomienda llamar A los siguientes números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio de Salud De la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir Y evitar La propagación del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma de hacer radio Escribinos a Conexión abierta Arroba Vaneduc Punto edu Punto ar Escribinos O buscanos en Facebook Conexión abierta Donde vos estás Paula García Te propone resolver ciertos Asuntos pendientes En una hora que resume Toda la actualidad Política y económica Todos los martes A las 11 Por Conexión abierta Tu medio digital audiovisual Enfoque social Una mirada real Sobre la Argentina profunda Educación Salud Vivienda Adopción Políticas públicas Y responsabilidad social empresaria Con la conducción De Sergio Solón Los jueves A las 11 Por Conexión abierta Nuestra forma de hacer radio Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado Acordate, la red es Sion 100 megas Y la contraseña Todos conectados en mi casa Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vista Los equipos que quiera Ahora podés convertir tu casa En una smart home Sion 100 megas wifi Desde 1399 Pesos por mes Peditos en megas Al 0810 En 999 0100 Y no te olvides La contraseña Oferta exclusiva Promoción maldita 31 del 12 de 2020 Consulta condiciones de la promoción En www.sion.com Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online Conexión abierta Conexión abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario Vale la pena Vale la pena Que buen tema Que buen tema Mirá Una producción de mi amigo El Tano El Tano A quien le mando un saludo Muy pero muy grande El Tano Ricci Subí Mirá Subí un poquito de él Y dejar aquella ilusión En manos del canillita La producción de él Es una producción que ha hecho grabar a distintos artistas A distintos artistas Y realmente que esté cantando todo esto Yo le agradezco al Tano Ricci Por haber hecho posible esto Haber juntado los duetos Entre Rodrigo Entre... Que hagan esta versión Sí, sí Que nos sigan manteniendo... De amor clasificado Amor clasificado para toda la gente Se cumplen 22 años El 24 24 de junio Y ahí estaremos Charlo la mamá Charlo Ramiro Los ídolos quedan siempre En el corazón de la gente Y para nosotros es muy Pero muy Muy importante Agradeciéndole a todos A todos los amigos John Milton se va a presentar En Dicen Duérmanse John Milton Duérmanse Noxis Total 100 personas arriba del escenario Y se duermen todas Va a dormir 100 personas arriba del escenario 100 personas ¿Vos crees en eso, Gabriel? Sí Bueno, tenemos que entrar en el tema de la parapsicología, ¿no? Es interesante porque Parapsicología es más allá de la psicología Recién no tuvimos a Axel que es psicólogo Es una pseudociencia Pero que no es tan pseudociencia Después ya se va... De hecho se investiga y se enseña en varias universidades En Estados Unidos, en Francia Son 63 fenómenos que están clasificados en tres grupos diferentes Los fenómenos C-Gama Los fenómenos que serían los fenómenos Que no se pueden comprobar Los fenómenos C-Capa Los fenómenos comprobables Y los fenómenos C-Beta Que son los fenómenos, digamos, de sanación paranormal Y dentro de los fenómenos C-Gama Están la telepatía La telepatía La radiestesia Todos estos fenómenos El mentalismo Y después los fenómenos C-Capa Ya sería cuando hay una prueba Por ejemplo, telequinesis Los TikToks Uno de los primeros invitados es Adrián El juego lo quiero ahí en el debut De John Milton John Milton Que viene exclusivamente de México Ahora nos va a seguir hablando de la parapsicología Por supuesto Pero ahora vamos a hablar de alguien Que nos va a hablar de la salud De la salud De sentirse bien De cómo hay que caminar De no hay que tener adicción a la comida De que hay que comer justo De la gente Qué bueno Qué buenas informaciones nos va a pasar a todos No, no, lo importante Porque lo necesitamos todos Mirá Les cuento algo que me ha pasado en mi vida Yo llegué a pesar casi 220 kilos Y pasé por todo Yo era cuando Yo me iba de Shopping de médicos Shopping de médicos Cuando yo quería bajar de peso Se iba de shopping de médicos Tomé lo que es las pastillas ¿Cómo se dice? ¿Sanfetaminas? Yo tome anfetaminas Estuve con el doctor Ravena Pero cuando me tocó estar No solo ser amigo de él Sino para mí ser como un hermano Que compartimos con él Y con Daisy McQueen La radio y todo Y que hoy él nos enseñe De salud A estar saludable Estamos hablando de Daniel Meaglia Que está del otro lado Dani querido Bienvenido Hola Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido Hola chicos Fue la pena escucharte Danito nuevamente Es un gusto La tenemos acá en el sala Lo tenemos a Osvaldo Solé Que está aquí con nosotros Hola Danito Que está aquí con nosotros ¿Cómo le va a Osvaldo? Un placer escucharte Bueno y yo te decía Lo que uno en esta vida Tiene que ser saludable Y no sedentario ¿No? Que lo que te dice el doctor Que cuando te agarra El tema de estrés Tenés que caminar Tenés que tratar de caminar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadras Diez cuadras Intentarlo, intentarlo, intentarlo Y lo bien que hace Para despejarte la cabeza Y para estar bien ¿No Dani? Qué bueno esto que estás diciendo Porque estás hablando De un concepto Que se está haciendo mundial Para poder lograr Que la gente pueda adherirse al movimiento Che, qué pasa En Argentina cada diez personas Se mueven tres nada más Es verdad ¿Por qué cuesta tanto? Y por qué cuesta tanto Y tal vez Mirá Yo te voy a hablar de mi experiencia Me parece que tiene que ver Con que la gente No pueda adaptar El ejercicio A su estado y su posibilidad A mí me parece que tiene que ver Un poco también con esto Con que las técnicas de moda No sirven más arriba Como digo yo siempre Y las traen para abajo Y las compramos nosotros Y bueno Sale la moda Y todo el mundo a hacer Y que la realidad Que no todo el mundo Puede hacer el mismo tipo de ejercicio No, tal cual Dice lo que decía recién Dani Adaptemos el ejercicio Al estado y posibilidad De cada uno Claro, en todo el mundo Puede hacer una clase Es fin Yo les quiero Mirá, yo quiero No, no Yo quiero contar esto Dar vuelta en Palermo Era así, ¿no Dani? Dar vuelta en Palermo Sí Yo llegué a decirle A Daniel A Daniel Que a mí me daba vergüenza Porque estaban Estaban todos mis compañeros Flacos Y los únicos dos personas Que estábamos gordas Era Osvaldo Soli Que está acá al lado mío Que todavía no se quiere Resignar a eso Y yo Entonces yo ¿Vos lo sufrías? ¿Lo sufrías mucho eso? No lo sufrí No solo que lo sufrí muchísimo Sino Mientras todos corrían Yo caminaba Y quien caminaba Al lado mío Era Daniel Meaglia Él me decía Se puede, se puede Y no era que caminábamos Una cuadra Yo daba dos vueltas ¿No? Era verdad Dani Que mi cuerpo Por más que el peso que tenía Como yo ya había sido flaco Y había estudiado taekwondo Y aikido Y todo Mi cuerpo lo registraba Como también lo registra El de Osvaldo Que él ha levantado pesas El cuerpo tiene memoria El cuerpo tiene memoria Mirá Acá lo importante Es que la gente sepa Dani Vos tenías Vos tenías un training Vos tenías la noche Vos tenías el movimiento De la noche Que yo te decía ¿Cómo haces? Para hacer tanto show Y bailar como bailar Eso es lo que te da El training Y el entrenamiento Pero con que la gente Quiero que quedar Que dejemos esto Claro Que así empezaste vos Dani Con que vos salgas Y des una vuelta manzana Si no lo hacías Y el caminar Es actividad física Que quede en claro eso Si no hacías nada Y das una vuelta manzana Vamos para adelante Que empezaste a moverte Bien Claro Está bueno Es alentar a la gente A que no solamente Tiene que ir a un gimnasio No, no Da la vuelta a la plaza Camina un poco Vos ves todos los videos Que hoy ves de Daniel Meaglia Es el caminar con poca Con mucha gente Cuando yo Yo me reía Cuando comenzó El Que tu amiga Una querida amiga tuya Praticaba el zumba ¿Cómo era el? Zumba El zumba Zumba Él me dijo Ay que lindo Se practica el zumba Pero cuando estabas con Meaglia No practicabas el zumba Y Meaglia te enseñaba A caminar también Ahora porque tu amiga Te enseña el zumba A caminar Bueno le puso un poco Un poco de música Le ponía un poco de música Y era importante Era importante todo eso Tengo una canasta con Meaglia Pero no la quiero decir No, no, no No, pero Es muy temprano Para decir la anécdota Con Meaglia Es muy temprano Dani ¿Te puedo decir algo? Dani ¿Qué haces eso Valdito? ¿Cómo andas querido? Bien Bien Por favor Bien, bien Una vez Dani me dice Ya bajaste esto Me dijo Ahora si no bajas 10 kilos más No vengas más Me dijo ¿Te acordás Dani? Que me dijiste eso Venía bajando bien Y yo me lo tomé en serio Y después me llama ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Te acordás Daniel? No escuchaste Osvaldo No Me parece que el mensaje Que hay que dejarle a la gente Que la situación Con respecto al ejercicio Y lo que se llama Lo que es la psicología Del movimiento Que no parezca la frustración Que lo poquito que haga Porque hay técnicas de moda Como dijimos Que van para ciertas personas Y hay técnicas de moda Que no van para todo el mundo Tal cual Entonces Que lo poquito que hago Chicos Dejemos este mensaje Lo poquito que hago Es hacer ejercicio Sirve Y eso va a hacer que no aparezca La frustración Si lo adapto a mi estado No aparezca la frustración Y no haya abandono Entonces de a poco Lo poco es mucho Lo poco es más Para poder continuar Y ahí lograr la adherencia Y también la parte anímica Porque dicen que el tema Del ejercicio La parte anímica Como que levanta Te sacan los tres No olvidate Es un cambio Es un cambio de vida Si podés hacerlo Te aumenta la liberación De ciertas hormonas Que se llaman endorfinas Y endorfinas Y te mejora La sensación De todo lo que tiene que ver La ansiedad La tensión Los nervios Pero lo tenés que poder hacer Si el ejercicio es compulsivo Si el ejercicio genera dolor Si el ejercicio sale De lo que vos podés hacer Que a veces nos ha pasado Hay todo lo contrario Liberación de la adrenalina Hay todo lo contrario Entonces siempre Busquemos menos Para hacer más Eso es fundamental Claro Porque además Y no poner por adelante Nada más Que la parte estética Porque ahora es todo Lo estético Lo que vos decís La parte estética Vermos mejor físicamente Cuando en realidad Por dentro Yo he visitado Un montón de doctores Y he visitado Un montón de personas Personas que me han hecho Bien a mí al corazón Lo quiero decir Con meaglia Meaglia fue quien Me acompañó Fue el primero Que me acompañó Cuando me puse el balón Fue el primero Que me acompañó Y me dijo Tenés que operarte En contra de todo O sea Miren que loco ¿No? En contra de todo En contra de Mil personas Que atendía Daniel Meaglia En contra de todo Me dijo No, no, no Vos Tenés que operarte Porque no podía Daniel Porque no podía Porque era eso Y ahí tener un buen equipo Que te acompañe O me operaba Enfrentar ese camino O me operaba O me moría Entonces yo después De operarme Pude andar en bicicleta Hoy puedo caminar Puedo disfrutar Sé que tengo que Poder ahí bajar Un poco más de peso Claro que tengo que Seguir bajando de peso Pero yo pude Sí O sea pude Pero pude porque Alguien Que es razonable Como Daniel Se adaptaba A las personas A mucha gente A mucha gente Que decir Che ¿Por qué los saludables? Te está hablando Alguien que te decía Los saludables Bueno Comé lo justo Comé lo necesario Pero cuando no podés Porque la gordura Es una adicción Claro Él te dice Bueno Vos tenés que hacer esto Y hacerlo de esta manera Y te acompaña Cuando alguien Que es deportólogo Que acompaña Y cuando vos lo ves Nuevamente en videos Con un montón de gente Saludable De la tercera edad Ves a los jóvenes Y ves lugares Donde la gente Lo está haciendo Yo digo La verdad Por eso yo tenía ganas De sacarlo a Daniel Meaglia Que charlara con la gente Que desde el primer momento Nos puede dejar Esa enseñanza Y una enseñanza Que es buena Un lindo mensaje Lo importante Que con poquito Podemos estar mejor ¿No es cierto? Lo poco es un montón Chicos Lo poquito que puede hacer Es un montón Pero no solo para el cuerpo Sino también para esto Que tenemos arriba Que es parte del cuerpo Que es nuestra cabeza Dani ¿Y qué es esto? A verte Por ejemplo La Sierra de Córdoba El apoyo a Georgina Que ya hoy arranca Hoy lunes Se está arrancando el programa Arrancó Arrancó Ya arrancó Ya arrancó El programa Quien amo Y que llevo en el corazón Está muy bien ahí Bien ahí Y después por ejemplo Estar en Mardiajó ¿No? Estamos en Mardiajó Sí, ahora sí Mardiajó A mí me entiendo Yo tenía casa en San Clemente Yo los recuerdos Que me traen Mardiajó Para mí es increíble Y el cambio La gente que quiere charlar con vos En las redes sociales siempre Daniel Meaglia ¿Cuánto? Arroba profe Daniel Meaglia En Instagram Con eso Más que bien Ya te sigo Arroba profe Daniel Meaglia Y quiero dejar algo en claro Acá estuvo Meaglia Con la Tota Acá estuvo Ravena Acá estuvo Cormillo Estuvieron todos al lado Pero si la Tota no ponía el cuerpo Su cambio no existía El esfuerzo Es de los demás Lo acompañamos Perdón Dani Yo voy a dejar otra cosa Que es así Si no me quiero yo No puedo querer a los demás Si no me cuido yo No puedo cuidar a los demás Muy bien No puedo cuidar a los demás Yo no puedo cuidar a los demás Si yo no me cuido No puedo cuidar a los demás Si a mi viene un loco Y me dice Che comete 10 postres Y realmente tenés que comer uno Y realmente tenés que cuidarte Y te dice Che no No vayamos a caminar Es No bueno Vos cada uno tiene que saber Uno es grande Uno tiene decisión propia Vos podés Vos podés ser La gran herramienta Pero si yo no sé usarla No sirve de nada Ahí hay mucho para hablar Dani Bueno gracias Para motivar a la gente Que se puede Lunes que viene Ojalá te podamos tener Nuevamente con nosotros En la radio Si ustedes me avisan Le ando también Un abrazo grande Un placer enorme Bueno gracias Un abrazo Daniel Meaglia con nosotros Un placer enorme A tenerlo Profe Dani Meaglia Ahí está Ahora vamos a seguirlo en las redes Así que lo echó Pero lo echó Pone la música por favor Mármon Qué lindo Ahí vamos Les podemos contar Por qué lo echó Ella como pecando Me besaba Me fascinaba Me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda En la cama De insinuaciones Ya rogabas Nuestras primeras caricias De amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar Ese gran amor Su existencia me da vida No tener las agonías Los ángeles Los ángeles Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un gran error Como lastimar este gran amor Su existencia me da vida No tener las agonías De la Argentina Hacia el mundo Le quiero mandar un saludo El 17 vamos a estar En lo de Leo Colman Con Caricia Con Los Charros Y yo le quiero mandar Un abrazo Más que grande Más que grande A dos personas Que quiero muchísimo A Yamila Bueno que se va a poner bien Su papá Y a Miguel Lobosco Miguel Lobosco Al querido Miguelito Lobosco Miguel querido La verdad Amigo Una persona de ley Y a Maxi Si totalmente Un beso grande a los dos Y a su familia También de Lobosco A Maxi nos ha Nos ha atendido muy bien Nos produce muy bien El programa Y está bien con nosotros Y hacemos un montón de cosas Nuestro querido productor Maxi Te extrañamos Agradecerle Agradecerle de verdad Que hemos tenido Un fin de semana En Villa Celina Con María Juana Que hemos estado Maravilloso Hemos estado Con Ezequiel en clave Con Caricia Con Charros Ha estado Brisa Ramírez A quien le mando Un saludo muy grande A Brisa Ramírez También Agrupación Quincón También A Jorgito Ávila Jorgito Ávila Tenemos un fin de semana Que arranca Voy a estar El 9 de julio El sábado 18 Estará en el 9 de julio A quien le mando Un saludo muy grande A la gente De 9 de julio El 19 Es el día del padre El día del padre Y vamos a tener Un sorteo especial Nosotros Para el día del padre Y lo vamos a hacer El día lunes El día lunes Así que Durante toda la semana Ustedes aprietan el clip Y pueden ver el programa Luján La abuela de Luján A quien le mando Un saludo muy grande A la familia Maya A Facu también Pueden ver el programa Nos pueden ver En el programa El programa queda colgado En las redes ¿No? Queda colgado Por supuesto Queda colgado en las redes Que es conexión abierta Adrián Di Sanzo Tenemos el saco De nuestro traje A quien le mando A César Ramos ¿El traje que tenías dentro Del saco? A César Ramos Ah, estabas divino La ropa La ropa de César Ramos Y los zapatos De Adrián Le mando un saludo Ese saco Amé tu saco No, Adrián Di Sanzo Bueno, en las redes También podemos hacer Que nos digan Qué van a hacer Este fin de semana largo Fede y Joaquín Viste que estamos Fin de semana largo ¿Qué va a hacer la gente? El apellido suyo ¿Cómo es Fede? Acá, pero acá Ahora que estás sin barbijo Podés hablar Fede Contanos El apellido tuyo ¿Cómo es? Misaj ¿Eh? Misaj Misaj ¿Qué apellido que es? ¿Judío? Persa ¿Persa? Sí, sí ¿Vos sos hincha de Racing Y tu hermano es hincha de Independiente? Eh, no, no De ninguno de los dos dice ¿Eh? De River somos Ah, bueno, acá El único tocayo que tengo Los papás de Racing No, no Si un día estuvimos nosotros En la cancha de Estuvimos con los hincha Independiente No me acuerdo Yo me acuerdo bien Que hemos estado ahí O sea, los dos son de River O sea, tengo dos hinchas de River Que manejan las redes O Joaquín Joaquín y Fede Y le mandamos un saludo A donde ustedes van siempre ¿Dónde es que van siempre? En el campo Abrance Abrance A toda la gente de Brance Que nos trata también Un abrazo a la gente de Brance Un abrazo a la gente de Chascomús A Rubén Trejo también Que te mandó saludos acá A Rubén Trejo Con su programa Que vos estás en el programa Tú compusiendo el programa Sí, Alto Show Que también lo pueden ver Alto Show Que le mandamos un saludo muy grande ¿La gente dónde puede ver Alto Show? Por los canales de TDA Por supuesto Y también por YouTube Por YouTube ¿Quiere que me cuente Daniel Tota Santillán Que estamos con 13 grados Ya va subiendo la temperatura Una máxima de 16 Y una mínima de 7 grados Bueno Pone la cortinita Esta a ver Escucha Ahí lo tenemos La cortina para toda la gente Escucha Este es el tema Que a vos te gusta Que grabé yo Mi nuevo corte Que también tiene mucho que ver Adrián Adrián Colaitis Le mandamos un beso enorme Lo está escuchando Colanky Subí, ¿no? Mirá Próximamente en Spotify Podrán bajarlo Y escucharlo Karen Salas Siempre me voy a enamorar Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora ¿Qué te pasa? Por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma Báilalo Báilalo Escucha Y ya no puedo más Y ya no puedo más Lo tenemos a él Está haciendo radio En este momento En Córdoba Yo tuve la posibilidad De charlar ayer con él Para mí una de las personas Que conocí en Villa Carlos Paz Con respeto Con cariño Y admiración Que yo le tengo Que algún día Voy a tener la posibilidad De poder trabajar con él Trabajé con todos Con todos He trabajado con todos Trabajé con Corona Trabajé con Tristán Pero un día voy a tener La posibilidad De trabajar con él Es el Flaco Palio Que está del otro lado Y que va a estar con nosotros En Buenos Aires Muy pronto Aplausos bien fuerte El humor del Flaco Palio Gracias, gracias Hola, tonta querido Hola, flaca querido ¿Cómo va? Bien, bien Muy bien Contento Sí Yo agradecerte Contanos que estás haciendo La radio en este momento Sí, estoy en radio Estoy haciendo radio Jajá Es una radio Bueno, un sueño Que tenía hace un tiempo Con unos amiguitos De ponernos una radio Que sea nada más Que de humor Y de música Y bueno Ya tiene un poquito Más de un año Y ahora empecé yo Hace dos meses De lunes a viernes De 9 a 12 Con un programa Estoy hablando huelada Hasta con consigna Sin noticias Así con buena música Con buen humor Charlando con algunos amigos Artistas Humoristas Bueno Y se cumplió ese sueño Y ahora estamos Aquí en Córdoba La 105.3 Y también tenemos La web Radio Jajá La app Así que bueno Muy contento Tonta Y por supuesto También viajando Laburando Ahora que se abrió De nuevo Viste Y podemos ir Ya no hay más Aforo en los teatros Entonces estamos Estamos haciendo teatro En el país Y pronto voy a estar allá Por Por Buenos Aires Con la producción ¿De quién vas a estar? ¿De Juanjo Tahuada? ¿O de quién estarás En la producción tuya Que viene a Buenos Aires? Mirá los dos Los gemelos Que te voy a tirar Juanjo Tahuada Y Y Y Robertito Ramazo No, no, no Muy bien Muy bien Roberto Ramazo Y Juanjo Tahuada Que son Dos amigos A quien quiero muchísimo A Juanjo Juanjo Mi amigo De hace Treinta y cinco años Treinta y cinco años Que tengo una amistad Con Juanjo Fue A Juanjo Le pedí por favor Que hiciera Luna Park Con Rodrigo Y que hiciera Los teatros de la costa Es mi amigo De toda la vida A quien quiero muchísimo Juanjo Para mí Un gran productor artístico Y Ramazo Tuve la posibilidad De conocerlo Y es un Ramazo Es un gran Un gran amigo Y que vos vengas A Buenos Aires Que impongas tu humor Que el humor De Córdoba Es humor Tan especial Y Ya es una marca Registrada Para toda la gente Realmente Realmente Es un gusto ¿Cómo es el humor Córdobes? ¿Cómo se arranca A la mañana Con humor En la radio? Que estamos En conexión abierta Mirá Se arranca Con todas las pilas Nosotros A la mañana Hay que ponerle onda A la mañana Así esté mal todo Para mí ya me hablás así Con ese tonito A la mañana Yo ya me levanto Pum por arriba Me voy a poner novia Con un cordobés Me parece A la mañana Ya te voy a llevar Y un montón Acá que están al pedo No, pero pará 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 Pues no te cuenta Que ella fue novia De un cordobés Claro Ah, mirá vos Bueno, porque viste Cuando vos te levantás A la mañana Pero vos sabés Que cordobés fue novia No, si vos me decís Puede ser que lo conozca Y lo conocías Si vos me decís Se tiene una primicia Para la radio De Rodrigo Ah, mirá El potro De mi amigo El potro De nuestro amigo Claro, nuestro amigo Claro Nuestro amigo Karen Y te levantás riendo usted Imagínate Si uno ya sabe Bueno Pero viste que No le ponés buena onda Acá por lo menos Tratamos eso Vos te levantás a la mañana Tu mujer te dice Buen día Jorge Y vos te llamás Osvaldo Viste Ya arranca todo mal Viste Viste que sacás El perro afuera Para que haga la necesidad De no hacer nada Vuelve a tu casa Y se echa una cagada En la alfombra En el living Y te miras Con esa cara Que te miran los perros Como diciendo Menos mal que me cagué Acá y no afuera Que no se puede Viste Todo te sale mal Te ponés los dos Lentes de contacto En el mismo ojo Uy, qué obligado Claro Te querés matar Y ahora en este país Llamás a ayuda Al suicida Y te dejan en espera Bueno, hay que ponerle Vuelve Y eso es lo que hacemos Nosotros a la mañana Y la verdad que es un gusto Estás hablando con vos Porque hace un montón Que no nos vemos Y bueno Voy a aprovechar Cuando vaya Ahora voy Vamos a hacer una girita Morón de Morón El 22 en Capital En el Gran Rivadavia Teatro Gran Rivadavia De Floresta Ahí voy a estar El 22 Vierno 22 El 23 nos vamos No está Yo tuve la posibilidad Después de estar 15 años Casi en Mar del Plata Lo último que estuve haciendo ahí Fue en la revista Fue en la revista de Gerardo Sofovich Este año Iba a ir a Villa Carlos Paz Para mí Villa Carlos Paz Córdoba Es mi familia Porque Me traen los recuerdos De Rodrigo Del cuarteto De De todo Se quieren todo acá Sí Bueno, Carlos Paz Se fue el cucú Este Se la robó 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 Hay una Hay una foto Hay una En el mismo donde vivió el cucú Está mi ley ¿No? Mi ley que sale Y Y Y Y grita la hora ¿Viste? Porque pone los ojos así Se vuelve a meter Y Después sale Y bueno La La verdad que ha crecido mucho Carlos Paz Este Se ha mejorado mucho Todo Bueno, es una Una gran ciudad Carlos Paz Que es tan Vos la ves tan chiquita Y después La ves en el verano Tan grande Pero ahora Está todo el año Carlos Paz Hay teatro todo el año Este Hay cosas nuevas No, no Está Está hermoso Carlos Paz Este verano Tuvimos una Una temporada muy linda Que arrancó Y te me dio floja Porque nos vino la Omicron En un momento A principio Y a fin de diciembre A principio de diciembre Y después se mejoró Y anduvimos todos bien Eso Eso fue lo que me decía Germán Krau Que estuvo En Villa Carlos Paz Y bueno Realmente Es el Recuerdo Que uno tiene Villa Carlos Paz Y seguramente Cuando vengas A Buenos Aires Vamos a estar acá En vivo con vos Acá en la radio Para difundir Lo del teatro Y tenerte aquí En la radio Con nosotros Primero a tu radio Muy bien A Radio Jajá Lindo nombre A mi amiga Tamara Gala Que también está Haciendo Está haciendo tele Allá en Villa Carlos Paz Y el otro día Que hice el programa Protagonistas De Villa Carlos Paz También Le quiero agradecer También a toda la gente Yo tengo Gratitud A todos los cordobeses Hoy quiero cantarte Mi Córdoba linda La vieja cañada El parque Sarmiento Vieja Plaza Colón Siempre Córdoba Lo llevo en el corazón Amigo Tenés que volver querido Tenés que venir A hacerte Una temporada acá O cuando quieras Venir Acá te vamos a tener Primera Y si Cuando vayas Para Buenos Aires Te llamo Y me llevo a la radio Dale Hablamos huevada Y nos divertimos Un abrazo Que hace mucho tiempo Que no No nos vemos Así que va a ser Un gustazo Querido Tota Bueno flaco querido Te mando un saludo Muy grande De todo corazón Que Dios Te bendiga Por sobre todas las cosas Que Dios te da oportunidad Y te quiero hacer la pregunta Este programa se llama Vale la pena Para el flaco Pailo ¿Qué vale la pena? Vale la pena Volver a Buenos Aires Y date un abrazo Querido Tota Y bueno Y una tocadita de culo También Pero sobre todo Un abrazo cariñoso Eso vale la pena Querido Gracias Un abrazo muy grande Te acompaño con nosotros Por supuesto Como venimos de Córdoba Nos vamos para Córdoba ¿No es cierto? Gracias Si Gracias. 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 ¡Qué grande, Cuchu! El día lunes, día lunes con los decadentes. Zahira Dilow hoy charla con nosotros desde Jujuy, va a estar charlando con nosotros. ¡Vamos, Jujuy, querido! Que hace música, yo le pongo música para el corazón, la música de Dios. Bien, es para el corazón, claramente. Pero alguien con quien yo quería charlar hoy era con Carlos. Carlos es del hogar San Francisco. Tuve la posibilidad de dar un testimonio, de ir, de charlar con él, de charlar con Fernando. El hogar San Francisco, donde este jueves 16 voy a estar dando una charla en la cárcel de Dolores. Voy a estar en la cárcel de Dolores este jueves 16. Para la gente que se va a reinsertar nuevamente. Reinsertando a la sociedad. Pero también vamos a pasar por el hogar San Francisco. Y estamos con el otro lado, con Carlos, que es su director, su director del hogar San Francisco. Que charlemos con vos, Carlos. Te escucha Karen, te escucha Adrián y te escucha Obaldo Solé. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Carlos, querido. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, por este momento, por este espacio. Muy contento y agradecido que, nada, tenés el placer de haberlo conocido a La Tota. Nos vino a visitar en nuestra casa. Justo en un día especial, nos iban de alta varios chicos. Así que fue un gustazo conocerte. Nada, escuchar tu experiencia. Experiencia, Carlos, primero quiero contarte que yo después de estar en lo de Gastón Pols, que también di una experiencia, y después de una experiencia que di con los chicos, en la vida hay distintas adicciones a la gordura, al trabajo, a la bebida, a la cocaína, al faso. Y que vos tengas la posibilidad de recorrer cárceles, como lo he recorrido yo, con Fernando, y que lleven adelante, yo le puse el hogar San Francisco, el hogar San Francisco. Es tan importante la charla y la contención, ¿no? Es importante la contención y que aquellos no tienen que creer que los que van ahí son solamente porque le han dado, perdón la palabra, le han dado la falopa, como dicen algunos. ¿No? La cual, a ver, el adicto no necesita que lo caigan a palo, necesita que lo abracen, que lo escuchen, que no lo juzguen, porque ya todo eso ya lo hicieron ellos por sí mismos. Y es, a ver, esta es una enfermedad que lamentablemente es crónica, es progresiva y el adicto sin un programa, sin un tratamiento, lamentablemente se muere, como también la familia es rehén justamente de esta enfermedad, ¿no? Porque sea un punto de la familia que muchas familias se arruinen y lamentablemente el adicto se muere en la calle, como en este momento estará sucediendo, lamentablemente. Es que como familiar debe ser difícil también la contención, no saber qué hacer, cómo ayudar, ¿no? Y bueno, y demás, es difícil para la familia en sí, para el que lo está transitando, para la gente querida, para los amigos, bueno. Lo que pasa es que la familia, digamos, con el amor que uno concibe, un hijo, un ser querido, ¿no? Un padre, un hermano, un hijo, un vecino, un amigo, un novio, una novia, lo que fuese. Es terrible porque cree que uno con todo el amor que se siente te puede salvar la vida y lamentablemente termina financiando la muerte lenta, ¿no? Al cual. Al cual se destruye todo porque esta justamente es una enfermedad de pérdidas. Lamentablemente esta enfermedad te deja solo. Sí, sí, sinceramente sí. Y qué difícil, yo, mirá, cuando, no me acuerdo por ahí el año, pero cuando Néstor Kirchner pidió que firmáramos por aquel que no se podía fumar, ¿no? Fumar en lugares públicos. Yo le conté ahí lo que era el Paco, y Néstor no sabía lo que era el Paco. Y yo le conté lo que había, en ese momento eran 11.000 personas afectadas por el Paco. El Paco, una droga que les destruye la cabeza a los chicos. Y que era muy utilizada por los chicos de la calle, sobre todo, ¿no? No solo los chicos de la calle, Carlos. No, no, se consumía. General, porque en realidad esta droga o cualquier droga te deja en la calle. Claro, la droga te deja en la calle, tal cual. Porque en la cabeza del adicto está instalado, lamentablemente, el consumo, ¿no? En dónde la compro, cuál es más rica, cuál es más barata, y a dónde consumo para que alguien me rompa las pelotas, la normalidad. Pero esto del Paco era, por decirlo de alguna manera, la droga que era lo más económico que se encontraba. Eso es lo que se decía, no sé, o sea, los chicos tenían más facilidad de poder llegar al Paco que alguna otra... La droga terminaron vendiendo hasta su cuerpo, ¿se entiende? Sí, obviamente, claro. Pero nunca te va a alcanzar, porque una dosis es mucha y muchas van a ser pocas. Exacto. ¿Y cómo se ayuda? ¿Y cómo se ayuda a salir adelante? Nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario, lo cual... De psicólogos, de psiquiatras... El director médico, que es el psiquiatra, es un especialista en adicciones. Tenemos licenciados en psicología, especializados en adicciones. Tenemos un consejero en adicciones, nosotros trabajamos con un programa modelo Minnesota, que está basado en los 12 pasos de alcohólicos y narcóticos anónimos. Es un programa que no es religioso, sí espiritual. Nosotros creemos que el adicto espiritualmente está vacío, devastado, descreído, y justamente son esos fondos que van tocando por no pedir ayuda, por no creer que puede vivir algo diferente a pesar de su condición actual en la que se encuentre, ¿no? Claro, hay todo un equipo detrás trabajando. ¿Qué tal? Pero no funciona con amor. Claro. Una pregunta, ¿cómo ayuda la persona que está recién empezando la familia, que está teniendo este problema, con un hijo que está empezando...? Termina devastada la familia. ¿Cómo...? ¿Qué consejo se le puede dar a esa madre, a ese padre que ve que su hijo entró en esto? Que consulte, que se acerque a cualquier centro que se dedique a las adicciones, que no se quede a esperar y a minimizar que no es para tanto, porque en realidad sí es para tanto. Porque en realidad lo que tiene, a ver, dice una sequita, no pasa nada, y ese no pasa nada, termina con un brote psicótico, esquizofrenia de por vida. No se puede naturalizar, la droga no se puede naturalizar, esa es la realidad. La droga mata, mata sueños, mata familia, mata hijos, mata padres, todo. No, porque escuchás mucho a sus adolescentes y escuchás gente adulta también que te dice, yo lo dije, yo lo dije, yo dije que te mataba, o sea, el Paco te mata, y por ahí algunos decían, no, no lo podés decir de esa manera. Y es la verdad, la droga te mata. Es la realidad que se vive, total. Hay muchas personas que lamentablemente se mueren, quedan duros. Fui en una época operador de calle y lo he visto, no me lo contaron, lo he visto. Chicos duros, con la mano cerrada, con la pipa en la mano, congelado, se mueren. Bueno, pero ahora hay mucha modalidad con esto de fumamos flores y la pasamos bien, y tenemos una vida copada, y parece que ahora estuviera como de moda eso, ¿no? Y no se dan cuenta que... Ya, es porque no, que es pasarla bien. Exacto, que es pasarla bien para cada uno, ¿no? Y vivir intoxicado para poder relacionarte con el resto de las personas, entonces hay un problema, tenés un problema. Claramente. Pero estamos dentro de una sociedad donde yo escucho muchos adolescentes, tengo hijas adolescentes, y escucho mucha juventud, sobre todo, que naturaliza mucho el tema de fumar flores hoy es normal. Y pasa que, a ver, generalmente, todas estas personas que opinan de esa manera vienen de familiares ya disfuncionales. Con problemáticas relacionadas a las adicciones, entonces, a ver, si mi viejo se toma 20 botellas de whisky o de cerveza, creo que me voy a fumar un porro. Claro, claro. A ver, el porro nace de la... Porque el adicto es de todo hombre, no boludo, tiene el discurso para todo. Exactamente, obviamente. Se tiene que excusar bajo de... El adicto a la comida, el adicto a la bebida, el adicto al trabajo, el adicto a todo. El adicto no solo tapa con droga. A ver, el adicto tapa con cualquier cosa que lo pueda sacarse de lo que siente, porque en realidad está tapando lo que siente. Claro. Es una forma de evadirse, ¿no? De evadir los problemas, de evadir... Buscan a través del consumo de la vida inmediato. Claro. Claro. Pero el problema va a seguir existiendo y va a seguir estando y se va a adelantar y a empeorar. Es que es como el que se toma una botella de vino y al otro día, viste, se agarró un pedo tremendo y al otro día el quilombo sigue estando, ¿no? Porque la verdad, la realidad y los problemas siguen estando. Sí, sí, sí. Yo voy a recomendar que la internación salva vida. Qué buen mensaje. Bueno, eso está bueno que la gente lo escuche y si hay algún familiar que esté sufriendo en estos momentos con... Carlos, ¿cómo se pueden contactar con vos o con el hogar San Francisco, no? Sí, el centro de recuperación San Francisco. Centro de recuperación San Francisco. Nosotros recuperamos personas. No, nosotros los pagamos en la vida como sujetos de derechos. ¿Y cómo se puede contactar con ustedes? Al 1131-6726-08. 1131-6726-08. Bueno, te queremos primero agradecer y quizás que podés contar con el programa. Vos y Fernando me han parecido personas increíbles Igual que todo tu equipo de gente Estamos llevando un mensaje justamente al adicto que sufre Y al que padece esta enfermedad Y a lo que están pagando esta consecuencia de esta enfermedad Nosotros venimos trabajando de manera en el anonimato Con las cárceles, con 50 cárceles de la provincia de Buenos Aires Que a lo cual le damos concientización de enfermedad Y le brindamos un curso de consejero de la adicción A lo cual está siendo un éxito Y hay cambio que viene sucediendo dentro de las cárceles Donde ya empezó a achicar la violencia, el consumo de drogas Se empezaron a hacer pobellones literarios Estudian y esperando a vivir una experiencia diferente A la que vivieron toda su vida Y bueno, está funcionando A los chicos le ponen un amor terrible Cuesta un montonazo trabajar ahí Pero él sí apostará a la vida Siempre Yo creo que la oportunidad a la salud la tenemos La tiene que tener todo Entonces, más allá de que estén privados de su libertad Pero no están privados de sus derechos A lo cual el derecho a vivir bien sin tener que lastimarse Ni lastimar a nadie Y que con uno se salve la obra está más que hecha Qué lindo haberte escuchado, realmente Gracias, gracias Carlos Realmente yo quería charlar con vos, con vos y con Fer Así que te mando un saludo Sé que el 16 va a estar por Dolores Y te vamos a estar esperando a la vuelta A la vuelta vamos a estar por ahí Sí, vamos Te vamos a estar esperando Están todos invitados que vengan Por supuesto, ahí estaremos Muchísimas gracias, obviamente Un abrazo, Carlos Abrazo enorme para todos Muchas gracias Ahí está Pasó por Vale la Pena Y realmente era Yo lo quería tener a Carlos Quería hablar con el Obaldo Está bueno, es muy importante Es muy importante porque Hay gente que puede estar escuchando en estos momentos Y puede servirle Esteban la droga Es que no es un tabú Que la gente se entere de eso No, claramente Forma parte de la vida y de lo que está sucediendo La droga ilícita Es todo lo que está prohibido Todo lo que está prohibido Miguel Leguizamón El mono Leguizamón falta Pero contarle a la gente Que el miércoles estoy arrancando Mi País Radio Mi País De 20 a 21 horas Radio Mi País Así que estaremos con todo el folclore El día miércoles Que todavía nos falta esa gira de Lowe Que todavía nos falta parte del programa Que tenemos hasta las 12 Y lo estamos compartiendo en la radio Y que la música tiene que ver Así que le agradecemos ¿Vos sabés que es cantante lírico? ¿Vos sabés que canta lírico? Sí Además de que canta lírico Quiero aprovechar ¿El mundo? ¿Lo sabés al mundo o no? Es temprano Es temprano El mundo que no ha esperado ni un momento Jurando ahora yo te busco Es muy temprano, ¿no? Para el lírico La donna inmobile Cual piuma el vento Muta de acento Edipensier Siempre un amable Leche a troviso Y pianto un riso La donna inmobile Cual piuma el vento Muta de acento Edipensier ¡Bravo! Quiero aprovechar Por favor Le quiero mandar un beso enorme A Josefina Estela Ex integrante del Grupo de las Primas Que es lírica A Josefina le mandamos un saludo Y también a tu mamá Y a tu tía Que el otro día A la abuela Que están todos mirando Siempre que te va a tejer Una bufanda hermosa Para el Día del Padre Una linda bufanda Gracias abuela A Josefina que es lírica Ahí está Justo acá tenemos un lírico Que quería mandarle un beso enorme A Soledad López Que es mi abogada Soledad López Así que a quien quiera Hacerse atender también Por Soledad López Le mandamos un saludo muy grande Y dice Después de esta noche Sigan hablando Y nota Ya llega la nota Con Sajira Adilou Que la tenemos importante Por supuesto Hay que terminar la programación Nos está diciendo Claro Pero vamos a un bloque de música ¿No? Tenemos música No, no, no Lo tenemos Leandro Bento Más conocido Como yo Soy el movilero De Rivadavia Soy el movilero De Rivadavia Pero ahora ¿La tenemos a Sajira? Ah, la tenemos Ok Qué lindo Hola Saji Hola Tota ¿Cómo estás? ¿Cómo vas Sajira? Ahí desde Yo le digo El aplauso para Sajira ¿Cómo estás? Bienvenida De cantante a cantante Porque acá estamos Con la cantante X integrante de las primas Del grupo Coraje Amazonas Amazonas también Amazonas también Dame un beso ¿No? ¿Se acuerdan? De un montón de tiempo O sea De un montón de grupos Ya son varios años ¿Qué va a ser? Que se me sube el colectero El mamacita Me sube el colectero Y Sajira Para mí Esta colombiana Tan especial A quien yo quiero Como amigo Porque somos personas Que somos personas Que nos queremos Con amistad Que hoy está entregada A Dios Y que cante Esa música Yo digo Charlar con Sajira Que ha pasado Por distintos rubros De la música Y es una adelantada Musicalmente Una adelantada Musicalmente Qué lindo Qué lindo Te queríamos tener Con nosotros En Vale la Pena Sajira ¿Cómo andás? Hola amigo ¿Cómo están todos? Hola a todos Los oyentes Hola hermosa Hola bella Desde acá te estoy viendo Por mi compu Ay qué lindo Me voy a maquillar Yo sabía que nos estaban viendo Claro nos están viendo Estamos bien Estamos con la remera Todos nos están viendo ahí Ok Sí La remerita que tiene La tonta puesta Epa Bueno Sajira Primero Lo que te ha inculcado Tu madre Tu madre Tu hermana De estar con Dios Lo importante Que es cantar a Dios Las canciones bellas Que he escuchado yo Que es muy importante ¿No? Tener a Dios En el corazón ¿Cuándo ha llegado Dios A tu corazón? Yo siempre Estuve desde chiquita Influye Yo diría Mi mamá Como que influía mucho En mí Acerca de De las creencias Cristianas Pero Siento que después De De haber vivido Tantas cosas Y de una enfermedad Que se me despertó Que es la celiaquía Eso me hizo A acercarme Mucho más A Dios Y cuando encontré Esa paz Que no hay Ni siquiera En la música Sino en la oración Es cuando yo decido Tomar en serio Pues esta Este seguimiento Hacia Hacia Jesús Y hacia Cantar real Pero Considero que Dios Está en todo El universo Y que Jesús No está encasillado Como mucha gente En distintas religiones Sino que Él es Él es el camino La verdad Y la vida Y él Por medio De ese Jesús Del que tanto Hablan Y que muchas veces Toca nuestra puerta Y no le damos No le prestamos Atención Porque creemos Que hay Que es religión O que es ir a la iglesia Y estar encerrado En cuatro paredes No La iglesia Somos todos Todos los seres humanos Somos ocho millones De habitantes En el planeta Tierra Que tienen un propósito Que siempre Por circunstancias De la vida Lo perdemos Porque nos dejamos Llenar De De Esa negatividad De unos terceros De gente que nos rodea O de nosotros mismos Cuando tenemos problemas Y nos ahogamos Como en un vaso de agua Y no salimos de eso Entonces Muchas veces Esas pruebas Esas Dolencias Algunos los matas Pero a mí En mi caso Me hizo más fuerte Y Y es esa fortaleza Espiritual Que viene de lo más Arraigado De tu ser De lo más profundo Que hace que Que vos Salgas a la superficie De la cual Te estabas ahogando Entonces Me encanta La música Me encanta La farándula Los medios Soy feliz Con Personas Con el arte Que siguen Sus talentos Siguen sus sueños Pero muchas veces Circunstancias de la vida Te quieren poner muros Barreras Para no alcanzarlos Y es allí Donde viene esa fuerza Que yo le llamo Fuerza sobrenatural Que Que viene de salud De Jesús Que nos hace Crecer Madurar Y Que te hace derribar muros Porque Dios te hace derribar muros Y dice Rompe esta pared Que con la mano Vas a poder romperla Como me decía Marcelo O como me decía Mi amigo Nelson Que rompe Y está el éxito Y te volvés a encontrar Con uno mismo Claro Si no te cuidas vos No te cuida nadie Y si no te cuidas Dejas cuidar por Dios No te cuida nadie Claro Yo creo que muchas veces La gente Lo encasilla como religiosidad Pero no Jesucristo es libertad Es el camino Entonces Muchas veces Cada persona Tiene su Dios Y lo ve a su forma Y yo creo Y yo considero Que Que todos Somos Seguidores De ese Jesús Y muchas veces No nos damos cuenta Pero lo vemos En distintas formas ¿No? Y yo lo encontré Y por eso decidí Seguir cantando Y canto música Que me acerque Y quiero transmitir Esa paz Y esa fuerza Por medio de este nuevo disco Entonces recién llevamos Qué lindo ¿Cómo se llama Tu nuevo material? ¿Cómo se llama tu disco? Lo eres todo Lo eres todo Lo eres todo Los invito a que vengan A visitarme acá Jujuy Y conocer Claro Podemos hacer el programa Desde ahí Claro Desde ahí Siempre hemos invitado Escuchame una cosa Sajira Nos queda poco Pero yo quiero Que seas parte Columnista del programa Primero por la amistad Que nos une Y yo Yo te quiero Realmente te quiero Te quiero Porque siempre Como persona Como ser humano Sos alguien Muy especial De amiga Sos mi amiga Al que quiero muchísimo Y lo que transmitís La paz que transmitís Y cuando estabas Enferma Te acobijaste a Dios Y saliste adelante Y son Tenés mucha cultura Muchas cosas lindas Y yo quiero Que estés con nosotros En el programa Que te sumes Que te vayas sumando A este Y a otros programas Que estamos produciendo Con Maxi Yo Yo que No podía dejar De no tenerte Aunque sea Un minuto al aire Porque yo quería Charlar con vos Bueno amigo Bueno Ahí estaremos A disposición Porque vale la pena Esta amistad Que tenemos Y vale la pena De todo lo que A veces Las circunstancias Nos ponen enfrente Y la gente Que es luchadora Y que confiamos En que podemos Salir adelante Vale la pena Pues Vamos a conocer Todas estas experiencias Te mando un beso Te mando un abrazo Un abrazo enorme Y la despedimos De esta manera Muchas gracias Ya hemos llegado Al final Ya está Ya está Te lo dice Chao Le mandamos un abrazo Muy grande Que Dios los bendiga A todos Buena vida Espero que les haya gustado Vale la pena Estar con ustedes Queda colgado En las redes Escúchenlo durante Toda la semana Nos volvemos a encontrar El próximo lunes De 10 a 12 Chao 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 Chao